¡Juegan, Latre y David! ¡Venga, dale el teletipo! Me toca siempre ensuciarme a mí. Eso es por los zombies de hoy. Porque como hoy va de zombies, estamos todo el rato ahí, ¿no? Un poco así. Bueno, aquí tenéis las noticias. Os voy a dar un titular, Latre, ya sabes. Una cosita, una cosita. Una cosa así de no ensuciarse, no habrá un juego, ¿no? Bueno, depende de ti. Si tú no te ríes y integras las imágenes que veas a la noticia que estás contando, no te pasará nada. Bueno, un aplauso para la becaria, que ya es periodista. ¡Carlos Latre! ¡Empiezas! ¡Atención! Continúa el fuerte temporal en toda la península con fuertes rachas de viento y olas de más de 10 metros en la costa. ¡Vamos allá! Continúa el fuerte temporal en toda la península con fuertes rachas de viento y olas de más de 10 metros en la costa. Ahí ven semejante fenómeno de la naturaleza. La gente ha aprovechado para acercarse a tomar sus fotografías. La gente aprovecha para hacer la pelota a las autoridades intentando hacer bailes que hagan que la gente se acerque a la costa para ver ese maravilloso tempo. Ya verán luego, Brasero nos va a contar más detalles sobre... ¡Ahí lo tienen! Brasero, ahí está Brasero preparándose para lo que será la información meteorológica. Lo está preparando a conciencia. Ahí está el equipo de meteorólogos de Antena 3, justo antes de la ciclogénesis explosiva que ha azotado nuestro país. ¡Bravo! Muy bien. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado, Bea? Que me tocaba leer a mí. ¿Y se te ha metido Matías dentro? Sí. Bueno, en otro momento. Vamos con David. Ese es tu titular. David, cuando quieras. Buenas noches. El conflicto pesquero con Marruecos vuelve a ser noticia. Dos pesqueros españoles fueron abordados esta mañana en Agua del Estrecho. Cañita brava. La Guardia Civil se acercó discretamente a ver a los que habían abordado para saber si se podían abordar discretamente. Aquí vemos cómo aborda la Guardia Civil y cómo el señor que les había abordado... Estaba mediando en el conflicto de Bergrado, digo, de Marruecos, cuando en ese momento aparecieron los bailarines para intentar agradecer a la gente lo que estaban haciendo en ese momento, que era nada más y nada menos que intentar acariciar gatos. Acariciar gatos, como sabe todo el mundo, ya había dicho... Y había dicho discretamente el señor pescador que en aquellos momentos estaba con la Guardia Civil paseando por la borda de ese poesito. Que me lo he tragado un poquito. Disculpen la desconexión que en estos momentos hay, pero me limpio las gafas. Ahora vemos como los señores diputados. ¡La noticia, la noticia! ¡Los señores diputados! ¡Bravo! ¡Madre mía! ¡Muy bien, chicos! Bueno, que se... Espera, espera, espera. ¿Qué ha pasado? Que no he dicho lo que tenía que decir. Ah, espera. En 20 segundos. El tiempo. ¡Muy bien! Gracias por ver el video.